Bandita, bienvenidos a la carne asada con la UEFAM. Bandita, la UEFAM es este crew de cómicos que está conformado por el Richie, Franevia, Mau Nieto, Isabel Fernández, La Evis, Carlita, Josué, David Alviter, el Sandrito Ruiz y acá su picador. Todos nosotros pertenecemos a ese crew de comedia y aquí es donde hacemos muchas grabaciones, es donde se graba Pareja Real, es donde Isabel Fernández hace algunas cosas de Cuando Nadie Me Ve, donde Carlita graba todo su pedo, el Josué, David Alviter aquí también graba. Aquí se hace un chingo de contenido y pues también los cotorreos como esta carnita asada. Vamos a andar cotorreando con toda la banda, aquí está la mayoría de la UEFAM. Y aprovecho de una vez para anunciarles, toda, toda la UEFAM va a viajar a Monterrey para hacer show de stand-up. Se va a poner de poca madre en el pabellón M este 22 de mayo, bandita. Aquí en la descripción va a estar el link de compra para los boletos, 22 de mayo a Monterrey. Ahí nos vemos, se va a poner de poca madre. Y el cotorreo, ¿no? Porque también se va a poner chulo ahí el desmadre, a ver si nuestro estómago aguanta esas carnitas asadas que nos vamos a chingar y tanto pisto que se va a tomar de seguro en ese viaje y en ese show de Monterrey. Monterrey, ahí nos vemos este 22 de mayo. Y ahora sí, acompáñenme a esta carnita asada con la UEFA. ¡Orale! ¡Familia real o pareja real! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pareja real! ¡Andamos! ¡Esto es real! ¡Es un porciento real! ¡No fake! ¡No fake! ¡Bitches! ¡Ande! ¡Vámonos! El Joao es el que graba la mayoría de los contenidos aquí en la UEFA. ¿Ya cuándo tienes aquí en la UEFA, papi? Seis meses, chau. ¿Te late la chamba? ¿Te late aquí en el cotorreo? Sí, sí, pues aquí. Diga, ¿la banda de dónde viene? De las Guatemalas. ¡Yeah! ¿Te adaptaste a México ya chingón? Ya. ¿Qué tal te está cayendo la carnita asada y las chelas? Ya nada me va a agarrarrea. ¿Cómo tiempo te costó eso? Ya sabes, ¿no? Ya sabes. ¿Cómo tiempo te costó eso? Dos semanas porque sí, me llevaron a todos lados. Entonces se tiene que hacer de estómago fuerte, ¿no? Para aguantar aquí, papi. Total. Agüeo, mi Joao. ¡Vivo! La cámara de la UEFA. ¿Qué pedo? ¿Ya vas a probar la carne? ¿Qué tal la carnívora, amigos, güey? Muy buena, ¿eh? Sí no sabe a pescuesitos. Le estamos dando ese lujo de comer carne sin tortillas. ¿Ya le querés echar a Banera? ¿Ya le querés echar acá a la botanera, no? ¡Uh! ¡Ufale! ¡Que chille! No, está chille. ¡Chille, May! ¡Chille, May! bandita pues ya salió el primer héroe o la heroína del día así es voy a hacer micheladas para esta gente amigos la primera que dijo yo soy la valiente yo por ustedes como vamos a grabar el proceso de la carlita sencilla y pero elegante al mismo tiempo veamos cómo la prepara la carlis con un poco de chamoy acá al plato también quiero que la no la prueba porque eres un viejo que sabe hacer micheladas no me gusta me gusta la michelada por tanto prepararlas como disfrutar de disfrutarlas hay wey bueno hay un problema técnico aquí eso se va a cortar en edición que aquí nada más acá no se corra el chamoyon él me gusta así que se quede poquillo que se quede poquillo y una vez aquí la verdad esto es una michelada express para la gente una vez logrado esto sacamos a este chico el famosísimo little mike hoy nos acompañó no nos hizo el honor y se le escarcha aquí la verdad está haciendo un proceso difícil yo lo estoy haciendo con todo mi corazón pero se está poniendo duro la verdad no se está pegando pero falló la técnica es el vaso pero bueno podemos seguir hackeando así va aquí le le vamos a adelantar toda la media que te tardes aquí no hay bronca aquí hay algo no se está mejor y después le podemos limón que pues bueno la verdad ya no hay limón natural y pues vamos a usar esto yo siento que a veces huele a camello esto a que a camello yo digo los camels nada más pero yo no nunca we y le vas a echar un poquito tampoco hay tampoco tanto el limón así poquito no porque hay gente que tiene gastritis y hay que cuidarlo hay que cuidar que llegan a monterrey con un poco de sal estas voy a estar vendiendo afuera del pabellón que quiere venir a comprarme micheladas pero yo creo que este era bancarrot y ahora pues lo que más importa no la chela aquí está esta chica que vino desde allá y mira así de ladito pues por el gas por la espumita no y listo aquí está tu michelada no esas las doy a 35 ahora sí vamos a catar la michelada que preparó la cara a ver qué tal está ojalá esté bien a la que no te echa la mano el limón artificial pero te escuchaba si no quedó tan erizo es sí como que hay tres cachitos pero ya saben afuera del pabellón de me voy a estar vendiendo estas pichueladas a 35 pesos para mi regreso aquí está la verdadera cajita feliz de todas las chelas hay aquí hasta la sin alcohol que trajo el pincho oscuro porque anda tomando de todos amigos que pedo ya estamos aquí con quien crees desde mi retiro espiritual desde que nos fuiste del de fe estamos aquí con el sandrito sandrito pan como ya se ha vuelto a los fritos en aprietos juntos porque el público lo pidió que nos vimos como que un año completo que yo creo que sigo es que fíjate que terminamos tan castrados de tu casa pasó la pandemia todavía hicimos un par de de la pandemia hicimos como dos o tres dos no aprietos en aprietos este luego ya no pudimos ir por la pandemia no pudimos seguir grabando y que ni los shows que faltaban y los shows que falta habíamos había una gira en puertas y tenemos como 37 fechas 37 fechas de por toda la república por fin íbamos a conocer el mar papá por andar de habladores se nos va presumiendo no andas con tus primos de que te traigo que te traigo que te traigo que te traigo apenas nos volvimos a encontrar ya nos hemos visto más o menos seguido como 23 días más que todo el año pasado en dos semanas más que todo el año pasado y hasta que volvimos a compartir escenario que me hiciste el parote de hostear en mi evento en la caja excelente como siempre como cambiamos acá ya estamos medidos ya sabemos de qué lado más cala igual pero bien chido es la pasamos bien chido y qué gusto volver a verte porque luego la gente por qué te enojaste con él aprovechaba pasar polémica otro otro ritmo otro tiro otro tiro pero hay en parejas yo el mister iguana y la carlita y desean ya no ya se pelearon o qué porque la pandemia como que hizo que ya no nos viéramos tanto entonces ya no empezamos a convivir en los proyectos regresé a querétaro como dos meses en la pandemia entonces como que perdimos contacto creo que el último mensaje que te noto y eso es que me dijiste ahorita que no puede salir cómo lo haces para comprar despensa en mercadolibre algo así me preguntaste una mamada ya de que extraño este güey pero qué le digo y todavía nos dimos en tu life después en el primero en el del cantón pero te andamos aquí vamos a ver güey ahorita ya compartimos 23 escenario y otra vez vamos a ir a compartir escenario con el destino 15 días y otra vez y pues bandita ahorita vamos a seguir grabando un poco más de este desmadre de esta carnita asada y ya les avisamos a la banda que prins en aprietos va a haber varios vídeos todavía sobra vídeo porque quedaron pendientes y unos guiones que se sudaron con sangre entonces hay que explotar los y quién sabe de ahí salga algo más a huevo a la bandita y vamos a seguir cotorreando a mi escuro y a echarla chévere vamos a platicar ahí por ahí con que nos encontremos con quien cotorremos es que me imaginé cuando volvió sección imposible pero ya hoy un poco ya venidos a menos ya bien chupados ya caminando ya barriza ya pura nostalgia y por respeto ya los veían por respeto una carnilla chelas esos exitazos mi señora que más le pido a la vez que se pasó a la vez déjame la jamela jajaja te voy a cambiar de pronto me dicen no te celas de las seguidoras de la lo la no está no porque la que se local de soy yo entonces ocupo que vean este caldo aquí estoy con la bebu vente para acá mi bebu vente para acá mi bebu que consideren que cualquier movimiento extra que me piden es dar el cien porque estoy en estado está en estado de ebriedad la bebu o lo que ella lo conoce como un miércoles día a día qué te estás pasando en la carnitas a ver cabrón o sea como que me crecí un poquito porque siento que parece que queríamos ser norteños pero parecemos más como que vamos de turistas al tenochtitlán lo que dice él está volando el richi el rod ese pedo no fue porque no sepamos temas pendejos y que no sé que pensemos que este norteño nada más que ya no hubo tiempo para pensar en el atuendo no que no hubo chance de conseguir tejanas pero ahora que voyamos a monterrey a hicimos ir con una pinche tejanona un botón al menos yo voy a ir de botón de pinche tejanona y de poner un pitón loco y patarón de mezclilla esos duros de señoras y rígidos rígidos que te derrapan los huevos hasta un pito piteado me voy a llevar como no bebo que con cuántas chelas tú te empedas una con olerla yo me empego pues está bien porque está barato porque luego tú con tres chelas ya estás toda madre ahora cuántas llevas por ejemplo no sé no ya no entonces ya llevas varias no llevas tus cubitas dos chelas sí sí pero igual podría llevar dos y te diría lo mismo eres de los que se empeda en corte y se estanca me estaciona me estaciona como que acá le pongo el parking y digo aquí está chido y ya de ahí no me muevo hasta que me muevo hasta que tal lo que hasta que ya te empiezas a desconectar simona está así la vacina ya voy a cambiar quiero pedirle disculpas por adelantado porque yo me conozco discúlpenme sé que es un día que la voy a pasar bien y me ponga hasta el culo mi evis ya con que ya andamos medio tomadas que quiere decir a la banda de este blog que dejen su like si quieren un only fans mío y de lolo no pues que gracias a ustedes estamos viviendo un sueño que nosotros nunca creímos poder vivir y que la meta venimos de abajo o sea no necesariamente en un sentido de no sé ya venimos de abajo de decir nadie nos fue al lado y como que hemos construido y al final el hecho de poder compartirlo con ustedes y que ustedes yo pienso que lo aprecian es algo que nos obliga a mantener los pies en la tierra con un putero de orgullo y ojalá este ojalá se mantenga porque yo sí me voy a desconectar a mí ni me den fama dice la bebo a mí al chile no me siguen porque yo no me siguen porque yo no no me siguen ni los chile ni los voy a agradecer nada ni los voy a agradecer es puro cotorreo o sea como de que muchas gracias por formar parte de un proceso que al final nosotros también somos parte pero también si digan si quieren un only fans que es lo que te da temas de la carnita asada el la carnita asada en sí o la chela de la carnita asada porque es difícil elegir al menos para mí siempre que es difícil elegir yo elegí tú hace rato me dijiste ya comiste y te dije comí bien poquito y tú estás piste piste yo si elegí tú prefieres el pisto que prefiero la carnita asada porque piso siento que puedes tener diario no a mí no me gusta la carne que no sea el halo si no fuera por lo sería bien vegana pero gracias a la luz hoy verga ya estoy diciendo mamada ya ya adiós amigos seguimos aquí en la la carnita asada hola amigos yo ser americano por mi padre yo soy mexicano por destino soy americano yo soy de la raza de oro yo soy méxico americano bienvenidos a el lance paisano bienvenidos vamos a ver si alguien sabe cómo ir vestido para la ocasión es el chaval y una carnita asada y que acá a mí me dice una carita asada relax caile digo bueno ufale joder chaval oye güey si me invitan una carnita asada este es el acaso cómo puedo hacerlo este es un tutorial de cómo llegar a una carnita asada qué trajiste bota pantaloncito camisita tejanita papi que más que más se necesita ese es lo primero lo segundo después llegar con actitud no pero con las bolsas bien vacía nunca dijiste llego con un kilo de carne pero por eso yo traigo el outfit yo traigo el outfit bien vividorba luego luego a lo que llego la carne qué ya de carne ya de carne mi rich la carne ya de carne y y y y y profe rich el profe lisa que trampa ya hemos avanzado en la parranda no profe un tanto un tanto venga vamos a platicar vente vamos a platicar tantito estos chavos ya son muy ruidosos si güey aguantan mucho a fiesta estamos aquí en china ñaay eso es chino cómo está es un ruido es un ruido chino pero cómo es el chino ñaay ñaay así hacen los chinos los chinos hacen ñaay no sé es que como yo vendía muchas cosas muchas cosas chinas güey cuando vendía cosméticos un chingo se llamaban como al principio como ñaay así como ñaay como guiu así como los clichés o sea real porque se lee así ñaay o sea las marcas chafas ya las marcas más chidas ya es como sí como a huevo profe Richie estamos aquí en la carnita asada y tú también vienes como el pinche Josué güey vestido bien pasado de verga pues nos dijeron que viníamos vaqueros ¿no? yo nomás seguí indicaciones eso también es brota que entre más mugrosa se ve como que es más varonil ¿no? porque si se va agarrando va agarrando carrera ¿no? hasta las raspas escondidas así que ahorita nos vemos si no sale charreta ¿no? no es que ayer anduvimos a caballo no haces nada y tú haciendo dominadas en tu casa sí la chingada como que la banda no nos topa tanto juntos o al menos en tu canal sí no pero oye hemos grabado bastante pero el tuyo sí por el mío no güey porque no se ha podido güey nada más ha sido desde la estación de el tour gastronómico ese todavía no sale ah todavía no sale o sea no es que antes este es fresco este es fresco este es fresco está en vivo esto con razón güey es un live este saludos ¡amá! ¡pues la grabadora! en mi canal no topan tanto que somos ay güey espérate este es muy abajo ¿no? ¿qué está diciendo güey? que en tu canal no topan que somos compas y somos bien compas güey ajá ajá es que mira otra vez otra vez se volvió ahí está puta madre me lleve el puto chanflejo ahí está es que oye que paisaje güey sí ahí se ve chido ahí está todo lo acomodaste güey y y tú en tu canal si topan mucho que somos compas porque yo he salido chingo de veces en ñam ñam güey te invito ahí a los crossovers ahí cruzándote en otros ñam ñams pero te admiro mucho desde hace mucho tiempo sabes que te quiero mucho y juntos somos dinamita y esta baby blue está linda ¿no? el bebito el bebito de Lizarraraz el bebo de Lizarraraz le dicen güey mamá que gocabuama te ayudo, te ayudo, te ayudo ahí está levántala pero ya pronto pero ya pronto ajá ajá y ya ahí vienen en los comments y pueden asesorar al profe Lizarraraz sí güey ayúdenme güey y todo esto fue para decirles y todo esto fue nada más para decirles que que se va a venir contenido variado con el Richie porque es un compa que va muy seguido y próximamente vamos a estar grabando la gira allá en Monterrey vamos a ir a dar show y voy a grabar también vlog de todo ese pedo y me van a ver bien seguido con este cabrón y tú ya no que me has podido grabar tan cabrón güey porque siempre se sema güey en mi canal güey ayúy cuando íbamos a grabar y me dio el cobijas de la que se le dio la lita no es porque me pedí mis sacos y abrí y no olí el limón si no y me acuerdo que te abrí y te dije oye que pena la liga pero no pudiera grabar y me dijiste no está bien güey no quédate güey hay que de tu pinche casa 20 días no era huevo eh no era huevo pero no se puede ser eh va a ser un video bien chido porque era el unboxing versus un unboxing tuyo unos tenis que tenías unos Yeezy contra unos piratas míos que se ven bastante originales y nos íbamos a comparar como todos los que traes la neta los que traes ahorita son piratas se ven super originales te lo juro güey a ver ahora yo te voy a grabar a ti ay güey ya vi antes si es un pedo esto ya ves no nada es criticando que la tele se cerrará si ve güey está bien difícil güey ahí está ahí está ahí está ahí está pero por una u otra cosa no se había podido grabar contenido aquí con el profe Rich pero ahora sí ya se vienen varias cosas se ve varios güey cuando vives al pinche de neurodiciánimo güey ah no justo no te he invitado como porque habíamos estado muchas veces juntos y pensé que iban a decir como de no mames otra vez pensé que iban a decir como ah no mames otra vez porque hubo un rato que la banda diga güey no que la banda diga que pedo no pues no ya invitado invitado yo feliz de tenerte yo también papi chido es que está bien difícil algo cuando está bien difícil güey padre güey ahí te invito a neurodiciánimo este no lo había dicho porque habíamos estado muchos ñam ñam juntos pero venga hagamos uno más si tú sabes que se amó llame mucho eso güey llame mucho eso ya sé que iba a poner bien romántico güey y la toma grabando el piso güey ahí está no mames güey pinche tecnología de la verga pues ahí véanlo próximamente ay no mames ay que estúpido estás próximamente güey no mames güey salud preciosas el diablo el diablo el diablo el diablo Estoy lista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Habla al oscurito! ¡Órale! ¡Vamos a echarle un pie este chanap! Te voy a decir la verdad. Solo me rasuré lo que se veía. Te platico. A ver. Si me levanto tantito más y ya hay pelito. Pero acá fue actuado. Pero ya con eso seduces, ¿no? Ya con eso alcanza a seducir. Tócame el tobillo. Tócame el tobillo y ya verás. Aquí nos venimos a reposar el chanap. Así un poquito, ¿no? Sí. Te he hecho la plática, ¿no? La plática íntima. La plática de los colegas. De los colegas. Ahí te voy a dejar mi güey. Ahí te voy a dejar. Sí. O sea, se ve horrible, güey, pero está rica. Sí, la hizo a la Carlita, güey, pero la primera... Ah, no mamesita. La primera que preparó Carlita, la banda aquí lo vio. No mames, está verguísima. Estuvo culerita, la neta. Y esta ya quedó rica. A ver, voy a sentarlo un poco. Ay, perdón. Perdón, Sara. No envidias mi... Solo porque envidia mi trago. Sí, güey. Y tú que estás bien fresca, güey. Yo ya ando bien cuete. Sí, güey. A ver, ¿qué has bebido hasta ahorita, güey? ¿Qué es lo que te has tragado? ¿Tienes la cuenta o la neta ya se te olvidó? No, ya perdí, ya perdí. Creo que llevo como cuatro cubas, tres shots de mezcal... Ah, es que tú... Es que la pinche stand-up, güey, a donde quiera que llegue, quiere pinche shotear a la banda. Pero luego, güey, traiciono a mí misma. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, te lo voy a acabar. Es que tú eras de esas que te dice, ah, va, pero échate lo conmigo y tú. A huevo, sí, sí. Sí, güey. Y te lo echas y por eso eres la primera que te pongas hasta el culo, güey. Ya voy callándole al del tercer shot, güey. Sí soy de esas. Pero ¿sabes qué me da paz? Que avisé. Sí. Que avisaste. Llegué y dije, hoy me voy a poner hasta el pito. Porque luego te pasa que te levantas como sintiéndote juzgada por ti misma de... Ajá. Verga, soy un nano, soy un nano, soy un nano. Pero ya dije, soy un nano hoy. Yo voy a avisar, güey, que la voy a andar cagando. Exacto. Ya te advertí, güey. No me sorprendan, güey. No me acuerdas. Ay, no se mamó. Yo te dije, zorro. Sí, güey. Y si no, córreme, güey. La neta. Porque luego te echas otra cosita que no sea con Winshky. Me resuelve la piernita irritada. Y ya está el corte como brasileño, el depilado brasileño. Este es el depilado Isabel Fernández. Ajá, este es carretera. El nuevo depilado Isabel Fernández. Te andas cuete, como dirían nuestras abuelitas. Bien, cabrón, güey. Pero como que andas tratando de no tanto, güey, por andar grabando, güey. Pero ahorita ya voy a ver. Pero, ¿qué anda? ¿Qué pedo con Lalo? Dándose un buen espacio para ustedes. Güey, güey, mamá, este culo. Hay que inventarnos un rap. Yo te hago el beat y te rapeas. Va. Te toca rapear yo. A ver. Estamos aquí en el programa de Lalo. Este es su canal. Y siempre se pone anal. Él es mi amigo. Él es mi hermano. Aunque le guste. Él se echó por el ano. Aquí no somos fanistas. Mucho menos puristas. Pero, ¿sabes qué? Amlo, vete a bailar esta pista. ¡Uh! Las bolitas blancas no son cocaína, no son endorfina, pero tampoco es tu primo. Y así que... Trus, 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 trus. La Loisita. Esa es la que salva de todas las rimas. Como ya sabes qué rimar. Trus, 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 trus. Y ya te metes en todo. De huevos. Me voy a divorciar. Trus, 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 trus. Lalo, gracias por esta entrevista. Trus, trus, trus. Un saludo al canal de las O. ¡Eso, gallo! ¡Ay, güey, se quedó! ¡Y va! ¡Ay, bandita! Y pues ya entrada la noche, después de platicar con toda la tropa, de empedarnos machín, de cotorrearle recio, platicamos un ratito con el papá pitufo de la UEFAM, ¿no? Rodrigo Escobar, el que comanda todo este pedo. Ustedes lo pueden escuchar con el Richie en Neurosis y Ánimo. Y aquí estuvimos platicando de todo, de la comedia, de nuestras vivencias, güey. Fue una plática bien chingona que me hubiera gustado que ustedes escucharan. Pero, pues, ya no damos pedos y se olvidó conectar el audio y hablamos a lo puro pendejo y no se escucha ni madres. Pero, pues, espero les haya gustado este cotorreo aquí con la UEFAM. Y después de esta larga platiquita con el rock, que fueron aproximadamente 10 minutos, pues ya hasta ahí llegué, ¿no? Pasó lo que sucede cuando tomas un chingo de alcohol, se me borró el cassette y tengo un par de cosas grabadas que la neta no me acuerdo y se las pondré a continuación. Muchas gracias por refarse esta carnita asada con la UEFAM banda. ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¿Cora es? ¡La cena es el panzón! ¡Venga! Están pedos Están bien pedos, güey Amigos, amigos Según aquí ya se tenía que haber acabado de grabar, pero pues llegó el profe Fran Evia y pues sin modo de no intercambiar unas palabritas con el profe, ¿no? Ahorita mismo enviamos cámaras y micrófonos para la entrevista con Fran Evia ¡Venga! 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 ¡Venga!